qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión quiero presentarles un vídeo pequeño pero muy práctico como ustedes pueden ver hemos hecho el colado hemos hecho el planchón de una bodega pequeña y aquí vamos a utilizar lo que es bloques trabados además hemos hecho el colado de una vereda de la casa 5x7 quedó pulido bien bonito lo hemos hecho en desniveles entonces no les canso más les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita y cuando vean los comerciales por favor ayúdenme mirando además tengo una página de facebook ahí también tengo vídeos para ustedes de pronto les pueda servir bueno mis queridos amigos vamos a ver el vídeo en cuando ustedes van a agarrar una escuadra de una casa tienen que medir 80 por un lado ahí hacemos una raya aquí hacemos una raya en 80 si ven y de la esquina de acá medimos 60 aquí 60 ahora debe darnos un metro venga para acá producción ahí está un metro a la raya donde medimos los 60 centímetros ya ese es el teodema de pitágoras cuando ustedes no tienen una escuadra lo pueden hacer de esta manera miren 80 por un lado 60 por el otro lado y donde queda la raya a la otra raya a la raya que hicimos de los 60 nos tiene que dar un metro recuerden por favor ahí nos queda una escuadra perfecta bueno también quería decirles que como es una construcción ligera es una bodega entonces aquí nos lleva cadena no lleva nada si ven si hemos hecho una especie de sequía si ven ahí todo eso va bien protegido ya a la final es un planchón súper fuerte y nos va a quedar muy bien porque como les decía es una bodega provisional ya entonces regresamos por un ratito les voy mostrando cuánto de cemento se va en esta área para que ustedes tengan una idea de pronto quieran hacer un cuartito porque también se puede hacer un cuarto así algo como en este sistema de construcción es un cuarto económico prácticamente o una bodega bueno aquí estamos utilizando el trompo para poder mezclar más rápido ya que estamos en minga haciendo este llenado este colado ya estamos poniendo lo que es 50 paladas de lastre por un saco de 50 kilos ahí nos queda muy bien y también estamos utilizando lo que es carretillas hechas en méxico así que les mando un fuerte abrazo a mis queridos amigos de méxico que están viendo en este momento el vídeo si ven debemos fundir todo alrededor primero antes de hacer la faja la grande previamente he agarrado los niveles con manera de agua a todo alrededor y tengo una piola templada en la parte de abajo para darme cuenta que todo vaya bien así es así es mis queridos jóvenes aquí igual están algunos jóvenes ayudando a este trabajo y eso es muy bueno porque de paso aprenden porque todo este oficio se puede uno aprender mirando y así cuando van su casita ya se les hace fácil y ustedes se ahorran dinerito eso es la base fundamental ya mis amigos ahí estoy haciendo la faja bien y aquí como también ahora sí vamos a empezar las piedras grandes se recuerdan de no sacar porque el llenado aquí es de 10 centímetros aquí igual tengo la baja del otro lado Esta área es de 5 metros por 4 Nos va a quedar un cuarto muy grande De 20 metros cuadrados Recuerden por favor utilizar Casco Botas Y una regla de aluminio Recuerden por favor que sea de aluminio Ahí les queda rectito Muy bien el trabajo garantizado En este video ustedes pueden aprender Facilito Miren nomas Que facilito que es hacer este trabajo Lo van agalando despacito Le sacuden un poquito Y avanzan Ahora con la pala cuadrada lo riegan Lo distribuyen uniforme Recuerden como les digo Saquen las piernas por favor las grandes Miren nomas que facilito mis queridos amigos Denle like por favor Apóenme ahí Si ven Vamos a controlar el grusor Tiene 10 centímetros Ya Que facilito mis queridos amigos Aquí donde entraba la carretilla quedaba una marca Entonces estoy haciendo nuevamente la faja En esa parte Y ahora si vamos a hacer la finalización Aquí está mi amigo Edgar También le mando un fuerte saludo A mi amigo Maestro Que siempre me acompaña En todos los proyectos Es un maestro muy bueno Y aquí está el dueño de la obra Está mirando Que ya vamos acabando Ok Ya la parte final Solamente se debe poner con la pala Recuerden por favor mis amigos Así miren Para que no se desperdicie el material Porque ustedes saben Que el material es un poco caro Ya Miren Si lo igualamos con la pala Ponemos otro poquito Falte Y ahí Ya vamos cerca de terminar Si ven Ahora ahí nos falta un poquito Le digo a mi amigo Edgar Al maestro Que me ponga ahí Si ven En esta área Son 5 metros por 4 Son 20 metros Y se fueron 15 sacas De 50 kilos De cemento Ok Ahora aquí en la parte De atrás de la casa Está mi maestro también Contratista Segundo Wano Taxi Él tiene todos estos equipos Para la losa También tiene Compactadores Tienen alisadores Si ven Aquí lo está haciendo A mano En las partes más pequeñas Porque ahí no entra la máquina Pero también queda muy bien Si ven Maestro segundo Wano Taxi Es un maestro muy bueno Que tiene muchos años de experiencia Así que todos los maestros Tienen sus secretos Aquí ya está la finalización Quiero invitar a la producción también Que haga un pequeño recorrido Por todo lo que hemos hecho ¿Ya? Bueno Un saludo para Sandro Varela En Argentina Para Diego Naveda Y sus hijos Josué Y Jonás De 10 y 8 añitos Y a su esposa Angélica Silva Un saludo especial Para Isabel Orozco En México Para Horacio Chirino En Argentina Para mi amigo De la página El Campo En Ecuador Para John Dalton Mesa En Perú Para mi amigo Santos Alexis Borix En Honduras Para la familia Coveña Sánchez En el Empalme Ecuador Para el amigo Alex Merchan Y su esposa En Guayaquil Para mi amigo Eric Soto En México Para mi amigo Raúl Félix Héctor Prudencio Y Miguel Herrera En México Para Rubén Alvarado En Guayaquil ¿Ya? Para Obdulio Girón Para Carlos Damián Para Jason Giovanni Para Gustavo Vásquez Para Mister Gelber Para Benjamín Girón Para Mi amigo Douglas González Para Emilio Vásquez Para Omar Álvarez Para Mi amigo Eldan Omar Para José Omar Roldán Para Wilson Roldán Saludos Especiales Para Lester Santos Todos Todos Ellos Que me Están Escribiendo Son De Guatemala Quiero Mandar Un saludo Especial Al dueño De la propiedad Que en este momento Me está mirando Y le está quedando Muy bonita La casita Está quedando Una chulada Así que Mis queridos amigos Cualquier cosita Estoy a la orden Llámenme por favor Al 593 9910 32 916 Nos vemos La próxima En otro Vídeo Más De su amigo Lucas Alarcón Chau chau